Y a bailar estos pegaditos con la incondicional Roxana Ventura Y las manos arriba, arriba, arriba Y las palmas arriba, hey, hey Flor de Lys Producciones Ese hombre que estás abrazando Era mío, era mío, oye tonta Ese hombre que estás abrazando Era mío, era mío, oye tonta Él ya sabe de mi vida Y yo sé lo que es su vida Él me ama y yo lo amo Si está contigo es por dinero Él ya sabe de mi vida Y yo sé lo que es su vida Él me ama y yo lo amo Si está contigo es por dinero Este hombre que estás abrazando Era mío, oye tonta Y estar contigo está por tu dinero Y por ilusión que dices a eso ¡Lusotras! Dicen que los hombres no deben llorar por una mujer Pero tú has llorado por quererla más Por amarla más Pero tú has llorado por quererla más Por amarla más Dicen que los hombres nunca lloran por un amor Pero tú has llorado Pero esas lágrimas eran hinchidas Y tus labios, cual víbora venenosa Que dices eso Y vas a mi largo amar He pasado tanto tiempo Hasta el día en que te fuiste Me dejaste, te burlaste De mi noble corazón Ahora vienes a pedirme Que regrese nuevamente Que me quieres como antes Como antes mucho más Te quiero mujer, te quiero Yo también te quiero Pero qué malo eres Me dejaste solita llorando Te pido perdón Dios que te perdone Porque yo Nunca Siento en el alma Penas y dolor Siento los ojos Cazados de llorar Porque tú No supiste Valorarme Porque tú No supiste Corresponderme Ahora sé Que nada fue para ti Que solo fui Capricho de tu amor No puedo Soportar este dolor Siento que Poco a poco Estoy muriendo Lleva, 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 lleva Siento en el alma Penas y dolor Porque tú Me has traicionado A mi Ay, corazón Que malo es Siento en el alma Penas y dolor Siento los ojos Cazados de llorar Porque tú No supiste Valorarme Porque tú No supiste Corresponderme Ahora sé Que nada fui Para ti Que solo fui Capricho de tu amor No puedo Soportar este dolor Siento Siento que Poco a poco Estoy muriendo Eso, eso, eso Lloraré Sufriré Lloraré Sufriré Pero algún día Te olvidaré Lloraré Sufriré Lloraré Sufriré Pero algún día Te olvidaré Pas, pas, pas Con ganas, con ganas Con ganas Mueve la cadera Chiquita, mamita Muevelo ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Con sabor Pasita para adelante Pasita para atrás Toma Ahora sí Ahora sí Así, 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 así Cosas ¿Qué dirán? Mi mamita linda Felicitas Morales Confección Ventura Y mis hermanos Rodolfo Ventura Y nos vamos Con todo el que esconde Conchucos Arriba Conchucos Y más arriba Guaran La suiza Peruana La empresa Constructora Y constructora Rosas Punta Celestito Salazar Florenti Fioriñán Y Francisco Loarte Ahí está Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Vuelta 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 Mamita Rosanita Chibolita Flordeliz Producciones Internacional Apoyando nuestro Folklor Presenta Arrochada Aventura ¿Para qué más? Quienes un dolor Quienes un martirio Mi corazón Está sangrando Quienes un dolor Quienes un martirio Mi corazón Está sangrando Por donde voy a llorar Por donde voy a llorar Recuerdos De los prestigios De haberte amado Entre las listas Entre el follaje Está tu voz Maldito amor Maldito amor Vengo un momento A terminar con mi agonía Entre tus labios Tráeme el veneno Para morirme en su presencia Maldito amor Vengo un momento A terminar con mi agonía Maldito amor 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 Entre tus labios Tráeme el veneno Para morir en tu presencia Muerta seré Cobardemente Con tu traición Con tu traición Más el veneno Entre tus labios Tráeme el veneno Para morir en tu presencia Muerta seré Cobardemente Con tu traición Más el veneno Maldito amor 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 Al escuchar esta canción, recuerdo a mi santa tierra huancayo Rosadita, pronto iremos a Tarma, la Oroya, Concepción, Chupaca, San Jerónimo Claro que sí, Jaime Ponce A todo el valle del mantaro Ay, 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 y a mi tierra linda también Ya, ya, Fizcarral, eso sí Este es el ritmo, que a ti te gusta Ídolos, ídolos, venerables del volcán Unita más, unita más, así, 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 así Hasta las seis de la mañana